Música Venida desde Madrid, desde la triple W, Padre Pau, un aplauso para el Padre Pau. Tengo ganas de entrar en esta oportunidad y voy a proceder a invitar a los primeros miembros que se van a villar esta bola, los padrillos, Alex Sandalo y Dinger King, la corporación. Ahora va a entrar la novia, Felicen. Nosotros mandamos. ¿Quieres tu revancha? ¿La quieres? ¿Quieres una revancha? ¿Quieres poder optar al título? Tú, contra el New Yorker. Dos contra uno. Si ganas, tendrás tú opción al título. Si pierdes hoy, estás despedido. Después de la interrupción de la garrapata, podemos continuar por fin. Así que, como decía, por fin vamos a dar entrada a la persona más importante de esta semana. Por el poder que me ha sido conferido hoy aquí, decreto un combate para el Main Event entre Latination y Santiago Sandriento y Jaime Héctor sin los libros en juego. ¡Ja! ¡Ah! Cierto, esta señora, como la del mono amarillo, atacó por su cara, bonita no, pero bueno, por su cara, a alguien del público, porque lleva mi camiseta, le voy a dar una clase privada a él, de lucha libre. Tranquilo, va a ser privada para él, pero todo lo vais a poder ver, porque va a ser aquí encima, le voy a dar palito para que todos lo veáis y aprendan lo que lleva el lucha libre de hoy. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es que no va a quedar así! ¡Es que no va a quedar así! ¡La corporación va a tomar represalias! ¡Quedáis suspendidos indefinidamente! ¡No volváis a entrar! ¡Suscríbete al canal!